¡Hola! Perfecto, esto ya está funcionando Y déjenme decirles que me siento bastante contento por estar haciendo eso Antes que nada, un abrazo, un beso Un saludo enorme y caluroso para todos ustedes De parte de todo el grupo ADP de Alas de Prometeo Ya sea noche, día, donde sea que nos estén escuchando Y digo escuchando porque en principio, por lo menos yo, no tengo una cámara Y en final no tengo una cámara Es un pequeño error, pero algún día la conseguiré, lo sé Y por algún día me refiero a algún día en el futuro Un futuro tal vez muy lejano Pero la conseguiré Sin embargo, en este momento nos estamos escuchando Y eso es lo importante Aunque no me estén escuchando con la mejor calidad Porque tampoco tengo un buen micrófono Pero también lo conseguiré De hecho, los días en que me escuchen con buen audio Es porque pedí uno prestado Y ese día, alegrémonos todos Mientras tanto, déjenme darle la bienvenida a este espacio Un espacio más de la familia ADP Y decirles que En este momento Van a entrar a un trance hipnótico Cuando cuente hasta tres Van a caer en un profundo estado de trance Uno Tus párpados se van pesando Dos Esos párpados ya no pueden quedarse en pie Tres Estás en un trance Profundamente dormido Y le vas a dar like Vas a compartir Y te vas a suscribir Cuando chasquee los dedos Y así de sencillo Aunque no me chasquearan los dedos Estás suscrito a este canal Y estás bajo mi poder hipnótico No lo olvides Con esto, señores Les quiero dar la bienvenida ¿Y quién soy yo? Soy Florentino Florentino, Florentino Arisa Florentino y el Diablo, tal vez Y quería contarles Hay que iniciar Conociéndonos Como en toda ocasión Sobre qué me encanta hacer Y esto me encanta hacerlo de verdad Y sobre todo Ver crear historias Compartir historias Así que en este espacio Vamos a ver bastantes historias Tal vez Contadas, narradas Que espero les encante Historias de todo, tal vez Y sobre todo De algo especial Como es La seducción Que es a lo que nos dedicamos En ADP El logo que están viendo ahí Si no lo conocen Es momento de que se dirijan Les voy a dejar Las redes sociales Ahí abajo Para que vayan a Facebook Y nos revisen también En WordPress En nuestro blog Que está creciendo Y recapitulando Por supuesto Nos dedicamos a la seducción Nos encanta hacer eso Y personalmente A mí también Porque Me encanta Siempre ver la interacción De las personas Cómo la gente reacciona Cómo están jugando Me entienden Tal vez Me pudieran ustedes entender Que van un día A un bar A alguna discoteca Se sientan a ver Cómo la gente interactúa Cómo el hombre Trata de ligarse a la chica Mientras la chica Está con sus amigas Que la están protegiendo Y no la van a dejar salir Pero también La están aconsejando Dándose pasos Todo esto ha sido Un ritual Durante millones Y millones de años Bueno no tantos millones Tal vez miles de años Para el ser humano Y tratar de conseguir Y seducir Y conseguir descendencia Al final de todo Porque esto es hermoso Es algo grandioso Que puede ocurrir En el momento En que un hombre Se fija en una mujer Va, le habla Comparten experiencias Comparten ideas Comparten similitudes Se ve en el valor Del uno en el otro Reflejado Para poder salir Reflejar sus ideas En acciones Y hacer algo grandioso Algo genial Algo maravilloso Que puede resultar En algo tan genial Como un bebé O algo más grande Incluso que eso Ese es el poder Que tiene la seducción Y me encanta verlo En los ojos de las personas Cuando están En una interacción real En el campo O en una mujer En ese instante Antes de ser besada Y bueno Eso vamos a dedicarnos A discutirlo En estos pequeños videos Donde vamos a aprender Un poquito Dejar ciertas ideas Y compartir Bastantes historias Por lo pronto Simplemente Tengo que decirles Sexy día Florentino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!